Amigos míos, hoy me encuentro aquí en Bata, bueno porque soy gilipollas y porque hace un poco de frío y bueno un poco porque lo que nos espera en España es algo un poco, en los siguientes meses un poco malo, seguramente estemos más tiempo en casa de lo que quisiéramos. Entonces en representación a que voy a estar demasiado tiempo en casa durante estos meses que yo pensaba que ya íbamos a poder salir más pero ya veo que no, me pongo esto y por cierto meme random, me pongo la gorra, eso estaba claro, uy la gorra no, la boina, perdón la boina, porque si no me matáis vale, la boina no se me puede olvidar en meme random. Chicos, vamos a reaccionar al 339 del canal meme random que lo tenéis en el primer clase, do la descripción, do la descripción, do la descripción. Muchos me habéis dicho, Marshall hace un mes hubiste un vídeo relacionando a Misa Sinfonia en el cual decías que si llegábamos a 8000 likes te comprarías una lámpara con su imagen, 17000 likes me he dado cuenta de que tiene ese vídeo, me lo habéis dejado en muchos comentarios, Tito Marshall se va a comprar una lámpara con la cara de Misa Sinfonia. Ahora si, si me ayudáis, si os metéis en los comentarios y me decís algún enlace donde lo pueda comprar, donde lo pueda hacer, os lo agradezco mucho, porque a partir de ahora vamos a buscar información, voy a hacer un vídeo y lo subiré en un vídeo único y exclusivo, Marshall se compra la lámpara de Misa Sinfonia y a ver si lo ve Misa Sinfonia que va a ser que no, pero bueno, a lo mejor hay suerte. Bien chicos, poquito de humor, van a haber muchos cambios en el canal, la semana que viene los anunciaré, pero para haceros un poco de spoiler, a partir de la semana que viene los miembros del canal van a tener mucha importancia. Voy a hacer directos en Youtube, tanto en este canal como en mi otro canal, ahí tenemos las dos plaquitas, y en esos directos vamos a reaccionar los vídeos de esa semana. El directo, una vez se acabe, lo pondré en privado solamente para los miembros, porque haremos reacciones extra que solamente podrán ver o los miembros, o la gente que esté en ese momento en el directo. Y luego cogeremos, pues eso, partes de ese directo y las subiré a Youtube, mejoraremos también la imagen del canal. Me estoy grabando con el teléfono móvil, veis que la calidad es un poco mala para un canal de casi 200.000 seguidores, que vamos a llegar a 200.000 ya, en dos o tres días chicos. Así que van a haber muchos cambios, ya os iré informando. Chicos, memasos random. Ups, como... Lo que tengo... Mientras tanto, mi amigo el streamer, gracias a todos por estas ocho horas de directo, duración de transmisión, ocho horas, media de espectadores, cero, espectadores máximos, cero, espectadores únicos, cero, mejor ya no leo lo de Maya. A ver, también es mala suerte, es tremear ocho horas y que nadie se haya pasado. Están aquí para... para saludarla. Bueno, entonces me está... No mames, no me está viendo nadie, güey. Pobrecito. ¿Qué vas a hacer llorar? Llevo media hora hablando su poquito. En planeta Tierra entero, gente que se guarda la basura en el bolsillo hasta que encuentra una papelera para tirarla. Aplausos, veis, aplausos. Qué bueno. Yo entre ellos, eh. Se va directo al cielo, nomás, al cielo. Arriba la esperanza, abuelita. Nunca discutas con un idiota, pues te bajarás a su nivel. Y allí puede que ganes por... ¡Confía en ti! No me hables. Acabo de ver siempre a tu lado. Ja, chico. Ay, ay, ay. ¡Ala, rojo! ¡Aaah! Creo que en España se titula de diferente forma, pero... ¡Garran película! Chicos, se puso romántica la fiesta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué romántico! Esa manita. Esa manita. ¡Ay, qué lindo, qué romántico! ¡Cómo me encantaría encontrar a mi otro corazón y que me viola el cabrón, que me viola! Ay, el amor, el amor, chicos, el amor. Ya sale, chicos, ya sale. Esto es muy raro, esto es muy raro, esto es muy raro, esto es muy raro. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Mi papá dice, cómete las verduras, ¿cómo sabes que no te gustan si no las has probado? Yo respondo, ¿cómo sabes que no te gustan los hombres si no los has probado? Habla serio. ¿O tienen miedo que les guste? Abierto, los 395 días del ano. ¿What? Aguanta, aguanta. Un año no tiene 300... Está muy bien este cartel. 65 días, sobre todo, ¿qué ano? Hola, bienvenidos a Misterios, Misteriosamente Misteriosos. Gustavo respondió a tu historia, cuatro ojos, y con ninguno te presta atención, papi. ¡Qué buena contestación! ¡Tómala! ¡Qué buena contestación! Y tú, amigo mío, estás soberanamente... Yo en la noche veo que algo se mueve. Le doy una patada. Mi hermanito en la oscuridad. Y en otras noticias increíblemente increíbles. Pero no más que tú, bebé. Durante Baby Shower, este hombre revela que es estéril y exhibe infidelidad de su pareja. ¡Ay, ay, ay! Se prendió, chicos, se prendió, se prendió. No, dale mi opinión. ¡Caíste en su juego! Te manda saludos, chupo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo recuerdas? ¿No? Se supone que debías decir... ¡Qué chupo! Esta. ¡Oh, my God! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Potter? Conozcan el nuevo proyecto de Disney y Pixar. Tarde en red narrará las aventuras de una niña que se convierte en una gran zorra. Aunque es cuando se emociona. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué mala palabra! Grande Disney, grande. Mis amigas también hacen eso. Y en otras noticias noticiosas, para noticiar a la gente bien noticiosa. ¡Échalo, échalo, échalo! Disney impide un... Eh... Y la otra diciendo, échalo, échalo, no pasa nada, échalo. ¿Padre? Poner la imagen de Spider-Man en la tumba de su hijo. ¡March! ¡La pistola! ¿Qué edad tiene, Doctor? 43. ¿Ya está viejo? Sí, pero aún me queda más vida que a ti. ¡Oh! ¡Sí, que eres un malvado! El trope joven me debe cinco tareas. Yo, tratando de recordar, si le pregunté. ¡Piensa, piensa! Nos ha pasado... Amor de lejos, amor de pendejos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena frase, qué buena frase! ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. ¿Eso qué, güey? Tú y tu novio se veían todos los días y te engañó conmigo. ¡Qué carajo! ¿Qué? Tú no eres mi amigo. Me dijo, eres mi Pikachu. ¡Excitante! Le revisé el WhatsApp y éramos los 151 Pokémon. ¡No, no, no, no! ¡No! Tenía la poqueta y se entera. ¡Nuestro destino así es! ¡Uy, guay! ¡Pero se pone a cagar! ¡Mi amigo el comediante! ¡Mira, te están clonando! ¡Encontré el chiste, boludo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y en otras noticias increíblemente increíbles. ¡Ah, qué bonito el perro! Madre de un coleccionista tira la basura por error. Juegos valorizados en medio millón de dólares. ¿En serio los de la Play 2? Los originales. ¡Ay, Dios, veinticinco centavos! Primer día de novios. Las pibas. ¡Ay, no, amiga! No debí decirle que sí a ese vato. Los pibes. Mi niña bonita. Mi dulce princesa. Me siento a las nubes. Cuando tú me besas. ¡Ay, qué bonita canción! Que mi prima no vea esto, por favor. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué están viendo mis ojos? No. No puede ser. ¡Qué feo está Irán! ¿Qué hablas? Es mi barrio. Me falta desrespeto. Bien, otras noticias noticiosas. ¡No! ¡Mujer de cerrarlo! Vamos a poner otro número de likes, ¿vale? Si este vídeo tiene 10.000 likes, ni de coña y ni de lejos, reaccionó al rap de Fernanfloo. Os propongo eso. Por pastillas que compró para envenenar perros callejeros. ¡Obtienes lo que putas me haces! Yo, buenos días, mi amor. Mi novia. ¿Con qué? ¿Quieres bronca? No. Yo no. ¡Yes! El morro del Oxxo está bien pendejo. Me cobró dos veces y no se dio cuenta. Estúpido. ¡Bruj, mi Dios, estúpido, retardado, mongórico, animal, imbécil, bastardo! Hoy en la mañana se me cayó la tablet y no enciende. Poco después he recibido este mensaje. Amazon, pensamos que puedes querer una nueva tablet. Os voy a decir una cosa. Muchas veces cuando habláis por teléfono sobre un producto, a los cinco minutos te metes en Instagram o en Facebook y te sale una publicidad de eso. Tal vez les extrañen los ganchos. Son para bloquear al satélite que me está espiando. Pueden leer tu agenda electrónica desde el espacio. ¿Está gay, la mía? Buena referencia, buena referencia. Todos con su día del inocente. Inocente fui yo al pensar que tu amigo era gay. ¡Inocente palomita! Chicos, vamos a ver el último meme del vídeo. Que luego me pegáis. Llego boina y vamos a ver el último meme del vídeo. Me he acordado de las dos cosas. Soy Dios, chicos, soy Dios. Por cierto, me llama bastante la atención la imagen de la izquierda. Soy perro y me desaparezco. Bueno, chicos, con eso acabamos. Espectacular vídeo de memes random. Menudo golpe que te has llevado. ¡Chicos! Nos vemos en el siguiente vídeo de memes random o de lo que vosotros queráis. En los comentarios ponerme todos los vídeos que queráis ver aquí en este canal. Tengo muchos apuntados. También de doblaje. Estoy subiendo últimamente doblaje una vez a la semana o cada semana y media. Estoy subiendo doblaje que sé que os gusta bastante. 10.000 likes en este vídeo y reacciona la canción de El rap de Fernanfro. El rap de Fernanfro. Pero más tal, si ya lo has escuchado, ¿por qué lo queréis reaccionar? Para que sepáis mi opinión y lo cantamos todos juntos, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!